que el reconocimiento público y con motivo del Día Internacional de la Mujer el día de mañana la Universidad Autónoma de Nuevo León reconoce a mujeres destacadas. Es el caso de la subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República Mariana Benítez Tiburcio. Así la reconocieron. Por destacarse en su trabajo en el ámbito de desarrollo gubernamental la Universidad Autónoma de Nuevo León reconoció a la subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR Mariana Benítez Tiburcio. La Máxima Casa de Estudios entregó el premio Flama Vida y Mujer en el marco del Día Internacional de las Mujeres. La funcionaria federal, que colaboró en los trabajos del Código de Procedimientos Penales Único que homologa los lineamientos a seguir en los juicios en todas las entidades del país se mostró honrada por la distinción. Pues primero que nada es para mí, la verdad lo diré en un momento de las cosas más gratificantes que me han pasado en mi carrera profesional, motivo de orgullo desde luego y la verdad me va a generar un sentido de responsabilidad para seguir trabajando, abriendo puertas desde donde esté, desde el cargo que esté ocupando a otras mujeres que hay, que las hay y hay muchas, con talento, con capacidad, con preparación. Benítez Tiburcio consideró que con el cambio de reglas y nuevas condiciones la participación de la mujer en la sociedad será cada vez más grande lo que se traducirá en muchos beneficios. Estoy convencida de que entre más mujeres estén trabajando por este país seremos un país mucho más próspero, mucho más justo y un país mucho más equitativo. Por su parte, el rector de la universidad, Jesús Anser, reconoció a las mujeres distinguidas y calificó este evento como un ejemplo de superación que servirá para las universitarias. De hecho, es una acción para que las universitarias también vean una imagen donde puedan tener una comparación y sobre todo donde puedan ver que se puede lograr en base al trabajo permanente. Además de la subprocuradora, fueron reconocidas Carolina Leal Montemayor, socia fundadora de la firma Leal Montemayor Abogadas, la investigadora Patricia Cerda de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la promotora cultural Liliana Melo de Sada y la medallista olímpica en tiro con arco Mariana Avitia. Con imágenes de Brian Rodríguez, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.